Y hola que tal amigos parche moteros Amigos aprovechando que hoy veo el cielo un poco nublado y que vamos manejando de noche Quiero hablarles un poco sobre el como conducir bajo la lluvia y mas aun si es de noche Porque no es igual conducir tu moto en condiciones en las que el piso se encuentra seco A manejarla cuando se encuentra mojado O manejar de noche cuando visualmente el rodar se limita bastante Entonces teniendo en cuenta esto quise hablar sobre las precauciones de manejar en condiciones de lluvia y en la noche Entonces amigos bienvenidos a nuestro nuevo video y esperamos que lo disfruten Entonces como primera medida es importante que tengamos muy en cuenta el tipo de ruedas que tenemos en nuestra moto Para tener las diferentes precauciones Porque si bien sabemos cuando el piso está mojado Se vuelve muy resbaloso y mas si tenemos en la carretera las lineas que dividen los carriles Que son las lineas amarillas o blancas que encuentran en el piso Entonces si tenemos las ruedas lisas es muy importante que manejemos según las habilidades O la velocidad teniendo en cuenta la visibilidad, la maniobrabilidad de la moto El tipo de llantas que tengamos, el terreno, inclusive la forma de frenado también cambia La segunda recomendación es manejar con prudencia Es importante que no excedamos los límites de velocidad porque frenar la moto se vuelve mucho más complicado Yo recomiendo frenar con los dos pero haciendo recortes Es decir sin ocasionar que la llanta se quede estática para no resbalar Recomendación número 3 Yo siempre recomiendo tener una muy buena iluminación para poder ver los obstáculos que tengamos Es recomendable para reforzar un poco la luz que trae la moto Utilizar exploradoras Amigos, las exploradoras son para usar en este tipo de circunstancias Cuando es más difícil poder ver la carretera porque hay niebla o neblina O porque ya es muy oscuro y la carretera o la vía no está debidamente señalizada Entonces digamos que en estos casos si es bueno utilizar las exploradoras No como muchos que las utilizan en la ciudad y las ponen como estrover o las ponen fijas Y lo único que hacen es cegar a los demás conductores porque la luz es muy potente La siguiente recomendación es siempre usar un impermeable O siempre usar un traje que nos proteja de la lluvia Desde los pies hasta la cabeza incluyendo las manos Porque si no llevamos un traje puede que nos dé hipotermia O puede que el frío se nos duerman las manos Yo siempre, 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 siempre utilizo el impermeable completo Desde los zapatones, el pantalón y la chaqueta Y siempre, siempre, siempre utilizo guantes de caucho Son como los que se utilizan para lavar la losa o para hacer aseo Si, esos son los que yo utilizo Entonces, la ventaja con estos guantes es que si protegen 100% el agua Lo que yo hago es usarlos cuando siento que va a llover o cuando está lloviendo Lo que hago es usarlos encima de los guantes que uso habitualmente para manejar Siguiente recomendación, hay unas motos que cuando pasan por un charco O cuando el motor se moja mucho suelen apagarse Entonces es importante no las dejemos apagar Porque una vez que la moto se nos apague en un charco Es muy complicado volverla a prender Entonces siempre mantenerla acelerada Si sabes que tu moto se te apaga cuando se te moja el motor O entra agua por el exhausto o por cualquier razón Siempre mantengamos la acelerada y no dejemos que se nos apague Porque el hecho de que se nos apague nos va a obligar a uno mojarnos Porque ya vamos a estar totalmente expuestos al agua Y más si el piso está encharcado Porque tenemos que bajarnos de la moto a empujarla Entonces pues nos vamos a mojar completamente Si tenemos zapatones nos vamos a mojar Si tenemos las botas de caucho Estas si nos van a cubrir Si de por si es bastante incómodo Cuando llueve vamos manejando la moto Pues como será ir empujando la moto y bajo la lluvia Eso es terrible Entonces siempre 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 tratemos de evitar que la moto nos apague La mejor opción es buscar un lugar cubierto Buscar un lugar donde podamos escampar como una estación de servicio O debajo de un puente O en lugares donde quedemos cubiertos de la lluvia Esperemos a que de pronto la intensidad de la lluvia baje un poco Para poder seguir con el recorrido Y nuestra recomendación final es siempre anticiparse a la lluvia Digamos que nosotros que andamos siempre descubiertos en la moto Básicamente sabemos o podemos prever cuando es que va a llover Digamos que por lo general el viento se torna un poco frío Se alcanza a sentir un poco la humedad Si miramos hacia el cielo podemos ver si está muy nublado Si vemos que puede que llueva Entonces es importante siempre anticiparnos a la lluvia Protegernos con los diferentes accesorios que les comenté Para no tener que detenernos durante el recorrido A ponernos el impermeable que es bastante tedioso Así que amigos esto es todo por el video de hoy No olviden suscribirse a nuestro canal Dejarnos sus comentarios Para nosotros son muy importantes Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.